Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. ¿Y qué tal si se dijera que tu inversión está asegurada? Sí, esto plantea CoinRace a mi equipo de inversores, el que se registre con mi enlace referido y opere las señales que mandan por el grupo a las 4 de la mañana y 12 del mediodía, van a tener su saldo asegurado mientras sigan la estrategia del grupo de señales. Se van a registrar muy fácil en el enlace referido, luego van a recargar por la red de TRC20 VST, pueden recargar un mínimo de 10 dólares en adelante y pueden plantear una estrategia de 4 fases. ¿Dónde la plantean? Acá, por ejemplo, luego que recargan para ir a HON y en HON, acá arriba le sale calculadora, ¿ven? Entonces ustedes pisan en calculadora. Aquí van a ingresar el monto de su inversión, obviamente, a mayor cantidad inviertan, mayor cantidad le va a dejar las ganancias, ¿ok? Igualito se puede ganar aproximadamente 5% diario y lo mejor de todo es que está asegurado el capital. ¿Qué quiere decir asegurado? Que si ellos fallan de repente que excedieron las 4 fases malas y no tenemos capital para la quinta fase, ellos se van a hacer cargo irresponsables, ¿ok? Ya lo han hecho antes, sucedió el día sábado y se hicieron cargo del 100% del capital de los inversores. Me parece excelente. De esa manera podemos trabajar un capital y generar un ingreso diario. Por ejemplo, si ustedes invierten, un ejemplo, 10 dólares, calculas y ustedes tendrían que empezar así, vean. Aquí está. Vamos a darte un ejemplo con la señal de esta mañana para que ustedes lo sigan. ¿Cómo se opera? ¿Ok? Por ejemplo, ellos mandan esta señal acá, ¿ok? Entonces, al mandar esta señal, vamos a superar que tú ingresaste con 10 dólares porque, bueno, era lo que tenía, ¿no? Entonces tú anotas en un papelito cuánto es cada señal. Por ejemplo, en la señal que ellos mandan de 2.4, porque ellos mandan una señal en base a mil dólares, ¿no? Pero ustedes ponen una estrategia en base al capital que necesitan en 4 fases, porque puede ser 6, pero en 4. 0.39, la siguiente 0.11, la siguiente 0.54, la siguiente 2.64, ¿ok? ¿Cómo se opera? Bien, vamos a suponer que entrate con 10 dólares, ¿no? Vas a pisar acá en las rayitas, tiquitín, y acá se te abre el panel. Entonces, ellos mandan 1, 2, 3, usted lo que tiene que hacer es copiarse como lo hacía en el colegio, ¿te acuerdas? Entonces, vas a copiar lo mismo que ellos mandan aquí, y aquí van a poner el monto. En este caso ellos empezaron con 2.4, tú empiezas es con 0.02, ¿por qué? Porque esa es tu capital, tú empezaste con 10 dólares, ¿ok? Y tú vas a empezar, le das trading y le das trading, y luego espera que manden la señal, si se ganó, se perdió. Si se ganó, pues volvemos a meter 2.4, si se ganó, o bueno, en este caso 0.02, se ganó, volvemos a meter 2.4, mientras se gane, seguimos el ritmo, ¿ok? Vean, tiquitiquitiquitiqui, mientras se gane, a ejemplo aquí, mira, estamos ganando, se perdió la señal, wiki. Para la siguiente señal, él manda 11.5, tú tienes que meterle la segunda fase tuya, ¿ok? Recuerda, tu segunda fase, ¿cuánto era? Ustedes le dan aquí, calculadora, eso sí, tengan la nota en un papel, 11.49, esa es tu segunda fase, entonces tú le vas a meter, bueno, mira, mandaron, esta señal se perdió, ahora la siguiente señal, volvieron a mandar estas tres, pero ahora le voy a meter aquí, un ejemplo, 0.11, ¿por qué? Porque esa es mi segunda fase. Se ganó, cuando se gana, volvemos a iniciar con el monto de la primera fase, ¿ven? Se perdió, volvemos a bajar con el monto de la segunda fase, y ahí volvemos a ganar, ¿ves? Entonces, de esa manera lo vamos a ir haciendo, si se pierde, si se gana, por ejemplo, si se perdió una fase de la primera, venimos con la 0.11, si se perdió, pues seguimos con la 0.54, ¿ves? Pero no ha pasado, por ejemplo, aquí, vean, acá está, mira, se ganó, aquí volvemos a empezar, ¿ok? 0.24, ustedes mandan 0.02, porque ustedes empezaron con 10 dólares, un ejemplo, ¿no? Eh, la segunda fase, tiquiti, metemos entonces 0.11, listo, ustedes ellos meten 11 porque ellos tienen un capital de 1.000. Luego, mandan aquí la señal, ustedes marcan aquí, ¿ves? 1, 2 y 3, 1, 2 y marcan aquí y ponen acá 0.11, o sea, dependiendo del capital de la fase que tú tengas, ¿no? Mira, se perdió la tercera ronda, entonces en la tercera ronda nosotros le damos 0.54, de esa manera vamos a recuperarlo de las otras rondas anterior perdidas, ¿ok? Y ahí se ganó, se recuperó todo lo anterior, y seguimos avanzando, ellos mandaron aquí una señal, esta señal, ustedes vuelven y la repiten, tiqui, 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 y listo, trading, le dan y le dan confirmar. De esa manera vamos a seguir el grupo, entonces a las 12 del mediodía y a las 4 de la mañana, lo más importante es que tenemos señal asegurada, por ejemplo, yo empezaría, yo tengo 158 dólares de capital, entonces yo pongo aquí calculadora, 158, calcular, y yo empiezo, la primera ronda que sería 2.4 de ellos, para mí es 0.37, la, si se pierde y vamos a una segunda ronda, para mí la segunda es 1.81, la tercera es 8.69 y la cuarta 41, de esa manera voy a estar, no, con un capital destinado, y que está asegurado, solo para los miembros de mi equipo, y solo para los miembros que operen las rondas de señales de las 4 de la mañana y de las 12 del mediodía, no que se van a perder por su cuenta, operar, ta, 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 no porque solo verifican, ¿ok? Entonces, las señales aseguradas, capital asegurado, CoinRace, más de 5 meses funcionando, trading de binarias, hemos sido testigos con BUSDT y con TOAR, cómo hemos ganado más de 5.000 dólares con esta plataforma, y CoinRace se suma a trading de binarias, donde vamos a estar trabajando, y esta plataforma realmente promete mucho, ya tenemos prueba de pago, y sigue creciendo cada día más, así que, ¿qué estás esperando? para recargar y para operar las señales de las 12 del mediodía, en la descripción voy a dejar el grupo y todo lo demás, cuídense, feliz día, esto es CoinRace, la única que nos va a dar, aprovechemos este tiempo con señales aseguradas, capital asegurado, cuídense, feliz día.